Gracias. 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 De la conselleria, la OCAPA, ha estat al servei dels agricultors locals i comarcals, realitzant tota classe de tasques i sempre respectat per tots per la seva gran implicació. Sol·licitem la presència de l'alcalde Alfons Domínguez, del regidor d'Agricultura, Enrique Montalbà i del president de Avasaja, Cristóbal Aguado, para la imposición de la insegna de plata y hacer juramento de una placa conmemorativa que el reconeye como agricultor de reconocimiento prestigio. Gracias. Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias a la Corporación Municipal y a los miembros del Consejo Agrario por la decisión que me han concedido. Ahora empiezo a creérmelo, la verdad. Como he dicho tan amablemente, Sonia, hace ya mucho tiempo que empecé a trabajar para los agricultores. Con 18 años y recién acabado el bachiller, me presentó una oposición y tuve la plaza en entonces la Universidad de Labradores y inmediatamente pasé a llamarse camarada local agraria. Era, al principio, esa corporación constituida por y para los agricultores. Se regían ellos, se autordializaban ellos, todo lo que lo mantenían ellos. Mi tarea era muy sencilla. Habían muchas comisiones, caminos, guardería rural, tribunal jurado, y entonces yo tenía que pasar al papel lo que aquellas personas establecían en estas comisiones, en estas juntas. Yo era el chiquet, el escribente, y estaba a mesver con una seba. Siempre recordaré a aquellas personas la paciencia y la amabilidad que tuvieron conmigo para enseñarme todo lo que yo en aquel momento no tenía ni idea. Poco a poco pasé a atender a los agricultores en otras gestiones burocráticas que necesitaban, tanto si eran propietarios de tierras como si eran trabajadores del campo, porque en aquella cámara se atendía a todos los aspectos de la agricultura. Los propietarios tenían allí, yo les facilitaba, les facilitaba, mejor dicho, los datos de las parcelas, planos catastrales, lo que quisiera. Y los trabajadores del campo tenían el régimen especial agrario. Entonces, ahí les hacíamos las altas, las bajas de enfermedad, las jubilaciones, al pagador por un agrario, por supuesto. Ya entonces me di cuenta de una cosa. Agricultura y burocracia chocaban un poco, no casaban demasiado. Yo veía que las personas que venían allí trataban de unos aspectos en los cuales no estaban entrenados, no estaban familiarizados. Entonces, yo me propuse, y es algo que he mantenido toda mi vida, el procurar a estas personas, el que facilitarles las tareas, el llevarles a esas cosas que ellos querían, en esas gestiones que ellos querían y que no tenían ideas, facilitarlas en lo más posible. Evidentemente, ellos, lo que era la burocracia, no estaban muy versados, pero lo que era el campo y todos los demás aspectos de la vida, a mí me daban lecciones por arriba y por abajo. Es curioso, como he dicho antes, que empezar a trabajar en la calle Pintor Sorolla y allí acababa 47 años después, también en la calle Pintor Sorolla. Empecé allí cuando los agricultores compraron el local para hacer allí su casa. Estuve allí y pasé allí dos riadas. El agua llegó hasta arriba, hasta el primer piso. Estuve allí cuando se traspasó el edificio a la Generalitat Valenciana y se construyó allí la oficina comarcal agraria que hoy día estaba allí cuando se derrumbó el techo. Menos mal que fue de noche porque la mesa donde yo estaba fue una de las zonas más afectadas. Estuvo también cuando se reconstruyó, por supuesto. Y he seguido estando allí hasta el momento de mi jubilación. A veces he llegado a pensar que iba a formar parte del inventario de la oficina. Es una cosa que me gustaba cuando llegaban agricultores, muchos agricultores, y me decían yo lo he desconocido cuando yo era chueve y usted ya estaba así. Efectivamente. He acabado atendiendo a los hijos, incluso a los nietos, de aquellas personas con las que empecé a trabajar. Creo que esta distinción es por la causa de todos estos trabajadores a los que he atendido a lo largo de estos 47 años y a todos ellos les doy las gracias. Pero también es verdad que en estos años todo esto yo no lo he hecho jamás solo. Nunca he estado solo. Siempre he tenido a mi lado a unas personas extraordinarias. Siempre compañeros de trabajo, muchas veces maestros míos y siempre amigos. A todos con los que he tenido el placer y el honor de haber compartido mi vida laboral, a los que he acompañado y que me han acompañado, a los que me han brindado su amistad y a los que considero mis amigos, les doy las gracias. Me han hecho la vida muy fácil y a su lado el tiempo ha pasado muy deprisa, muy gratamente. Para finalizar, le doy un agradecimiento a los agricultores de Alcira. Permítanme que los personifique en el concejal de Agricultura y en mi compañero de distinción, ambos agricultores de raza y de corazón, por este reconocimiento que además quiero extender a todos aquellos que luchan por y para la agricultura de Alcira. Muchísimas gracias a todos. Enrique Montalbá Iborrao. Desde chiquet ya vivía a la agricultura. Había agricultores, padres y una familia muy vinculada al campo. Ha desenvolupado igualmente la agricultura moderna con resultados exitosos en todos los aspectos en los cuales ha aprofundido, utilizando las técnicas más innovadoras para atraer el máximo rendimiento a sus terres. Malgrat estar jubilado, la agricultura continúa siendo parte de su vida, a la cual ha dedicado la cura de sus cultivos agrícoles. Demana de nuevo la presencia de la alcaldesa del regidor de Agricultura y del señor Aguado para posar la insignia de plaza y donarle una plaza conmemorativa. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todos. ¿Cómo no? Alfonso, membres de la corporación, membres del Consello Agrario, Enrique Montalbá premiado y José Vicente Gómez, generalmente un honor poder estar en este momento con vosotros. Es para mí, como estoy diciendo una satisfacción enorme, voy a acompañar por tantas personas representativas del mundo agrario. Quiero saludar al Consello Agrario y como no a todos vosotros, pero estar acompañado por el presidente de la cooperativa, por el presidente, el presidente de la sequía real de Chucer. La directora irresponsable de la OCAPA. En definitiva, totes les persones que esteu aquí, que esteu vinculats i vinculades al sector agrari valencià. Para mí, es un poco de cerrona de Enrique, pero bueno, yo sé que él tenía mucho interés junto al fondo en que eso fuera un éxito. Creo que el éxito está garantido y creo que recuperar el Ayuntamiento del Sira esta tradición, de nuevo, es muy importante. Porque la agricultura tiene mucho que ver en el Sira, en su historia, en sus personas. Todas las familias tienen mucho que ver en sus avampasados, en los lugares en el campo. Desde así se ha generado muchísima riqueza. Y hoy tenemos problemas, no lo vamos a negar. La sociedad europea ya no piensa como pensábamos antiguamente en el campo. Pero es de ver, seguimos siguiendo una gran potencia. El producto estrella del Sira, los cítricos, las taronjas y las mandarinas, juntas a toda España, hacen que hacemos 6 millones de toneladas. 6 millones de toneladas dan mucha trabajo, mucha riqueza, mucha economía. El 95% se ven en Europa. Y imaginaos que para llevarlos a todos los consumidores se gastan cada año 600 millones de envases de caixetas para llevarlos. Necesitamos que muchas máquinas trabajan y equipos de apoyo. Eso Bernardo Ferrer también lo sabe. Lo que ha trabajado en su vida. Donando tecnología y poniendo tecnología para ser competitivos. Bueno, son muchísimas las cosas. Y no os digo yo, los camiones que van falta a transportar 3 o 4 voltas, 600, 6 millones de toneladas. Son los kilos. Pues bien, yo represento una organización agrária. Así estamos. Bernardo Ferrer también. Un otro Bernardo Ferrer. Asignaciones. Y yo, estamos en el comité executivo de ABA. Una organización agrária que está formada por agricultores y agricultores. Que son productores agrarios. Que lo que aspiramos es a tener un preu digno. Y que se mostrate como corresponde en la cadena alimentaria para seguir alimentando de forma sana y en calidad a todos los ciudadanos. Y que, por lo tanto, es una enorme satisfacción. Recuperar esta fiesta y homenajear a dos personas como Enrique y José Vicente significa un reconocimiento a la profesión agrária, a lo que representa el sector agrario en el pueblo. Y que el Ayuntamiento del SIDA, en esa tradición histórica, que en este salón encara es más histórica, ya que reconoceró. Pues, hacer ese reconocimiento, lo que está es guanyando puntos del su carisma, de su voluntad, de punto de encuentro en esa sociedad rural que siempre estará ahí. Hoy el SIDA es la gran ciudad de referencia de la comunidad valenciana, una gran ciudad de referencia. Por historia y por realidad. Y esto es algo que se sienta ejemplo. Son muchos pueblos que han olvidado los orígenes y lo que significa reconocer históricamente los santos que hoy han celebrado, Sant Isidre y los santos de la pedra, Abdó y Zenén, porque juntos ellos y en ese recordatorio, aprovechamos la ocasión para hacer ese reconocimiento a nuestros arraejos, a las personas que se han dejado la piel y a muchas personas que merecen este homenaje. Y yo recuerdo, cuando yo era un chaval, al inicio de la democracia, cuando el rey y la reina en ma me donaron la medalla del mérito agrícola, de caballero del mérito agrícola. A mí, que era un chaval entonces, va a significar un honor enorme. Y no lo había buscado más. Me lo habían donado, en recomendación, de lo que hoy ya no existía, no me escribáis un otro nombre, que era el Servicio de Extensión Agraria. Ya era yo un chaval que despuntaba en la reivindicación y en la defensa. Era un chaval que ya decía que los sectores y la sociedad tienen que estar vertebrados. Y que intenté hacer un sindicato agrario a nivel europeo antes de la democracia, naturalmente no lo iba a lograr, pero intenté. Y siempre he peleado porque una sociedad viva es una sociedad vertebrada y participativa. Y cuando las autoridades entienden esto, y dentro y después de unas elecciones se conformen en un ajuntamiento de la importancia de este, de Alcira, y hacen equipo y se dediquen a trabajar por los ciudadanos y ciudadanas del pueblo, y eso es algo que ampli de satisfacción, como a mí me lo ha dado, recibir incluso de mano del rey ese reconocimiento. Cuando se disca un día de la corporación las personas que están siempre tendrán esa satisfacción. Hemos reconocido el sector agrario, hemos hecho un reconocimiento a unas personas sabiendo que no hay muchas más, pero lo que volíamos era sentar el detalle de la apuesta por los ciudadanos de la ciudad de Alcira y desde luego por la profesión agrária, que al fin y al cabo ha sido una gran parte de la nuestra historia. Así es que enhorabuena a los premiados, enhorabuena como no a los representantes de la Ayuntamiento que han hecho esto, al fondo, Enrique que ha hecho tantos esfuerzos porque yo se me lo llevaba a hacer que eso se tornara a estar, y para mí como representante de ABA os digo que me ha ampli de satisfacción y desde luego estoy muy orgulloso de habernos acompañado y de haber compartido estos momentos. Enhorabuena a todos porque todos somos merecedores de estos reconocimientos porque he tenido mucho que ver en vosotros, en la familia y en las personas que están dejando la piel por sobrevivir y vivir dignamente de la tierra y de la producción agrária que la tierra genera. Muchas gracias. Y para finalizar el ante, el alcalde de Alcira, José Domingo Ejento, Cancara. Estimados compas de corporación, miembros del Consejo Local Agrario, Cristóbal, muchísimas gracias por las tevas palabras. Profesionales del mundo agrario y alimentario valenciano, que esteu aquí presentes, y aboradores, ramaderes, amigas y amigas del Camp del Cireno y Valenciano, muy buenas tardes. Abans que res, voy a agradecer al nuestro archivo de agricultura, Enrique Montalbá, que reste a ver en el premiado, lo digo porque queda constancia, que no se ha dicho todavía, no son familia de cap tipo, agradecer a la iniciativa, Enrique, por celebrar esta festividad que conmemora la importancia del sector agroalimentario valenciano y el Cireno, al cual em considero lligado emocional y profesionalmente, todo el coro. Tú sabes que tenías en mí un puntal verafero, y evidentemente también a Sonia y todo el vuestro equipo, perdura eterna. Y en primer, yo, como no, felicitarvos a las dos personas guardonades en esta, la nuestra insignia, José Vicente Gómez Piñas y Enrique Montalbá y Borra. No se me ocurrisen mejor guardonades, porque aquí no conocéis a José Vicente, no en Alcira, en toda la comarca, 47 años de feina, no es poca cosa, 44 a Alcira, pero no es estar, y Teresa Carlet, ahí al costado, no es ya la feina que has hecho, es la teua cualidad humana, lo que ha distinguido. Evidentemente también la cualidad profesional, que es inquestionable, la preocupación continua per todos, yo he hablado con varios compañeros teos, muchos oradores al llarg de la trayectoria, hoy mismo he hablado con algunos compañeros, y todos tienen la sensación de que falta algo ya a la oficina, que te quieren volver a ver por allí. Creo que no irás a trabajar por lo menos, pero te quieren volver a ver. Todos los compañeros, como los usuarios de los servicios de la Consejería de Agricultura, la suya amabilidad y la tuya disposición para solucionar diligentemente y de forma positiva cualquier consulta, cualquier problema, ha sido un valor que ha posado a disposición del tuyo trabajo y de los trabajadores y trabajadores que ya tenías. El laberinto de actividades normativas, que no es poca cosa, agrarias, europeas, nacionales, valencianas, semblaba un poco más propiedad y sencillo cuando tú estabas allí al costado. La verdad, y yo, ¿y yo hago constancia de eso? Personalmente, además, he de decirte que he estado siempre muy bien atento, y sé de primera mano que he duc un record muy bueno de todas las veces que he ido y he coincidido allí en la oficina o en otros puestos de trabajo. Y ya sabes que te están tirando a faltar. Y de otra parte, Enrique, aunque de edad madura, casi considerado joven agricultor, joven y aburador, casi, imagineu-vos cómo está el tema, durante las circunstancias que nos rodean en el sector, ¿no? Toda la vida, me acabas de decir, hace un momento, toda la vida, desde que parire eres aburador. Era ya lo de la tuya familia, tú eres, nosotros los que estamos en el sector sabemos lo que es eso. Al final es un referente del campo al Sireny, y por eso dice Premi, ser agricultor, cultivador de caquis, que has evolucionado, como no podía ser de otra manera en los tiempos, en aplicaciones tecnológicas avanzadas, pero que además continúes teniendo esa tradición del teu amor para la tierra, del teu trabajo, obligados a salvar inclemencias climáticas, laborales, de mercados, que no son pocas, bregan para seguir alimentando, seguir alimentando, lo repetimos porque no se olvide, no estamos fabricando cadires, no estamos fabricando coches, estamos fabricando, no, estamos produciendo alimentos, pero una sociedad que nos necesita cada vez más, y que nos valora cada vez más, y sin saberlo, nos necesita. Y estos insignias, por eso son tan importantes, no tan solo por el reconocimiento del alto valor social, económico y ambiental que aportemos desde el sector, desde hace miles de años, como ha dicho Cristóbal, hasta el día de hoy, es porque es un de los sectores más importantes de la nuestra comunidad, podemos hacer una ullada al voltante, todas las casas que tenemos venen del tiempo de comercio de la taronja, así a la vila, pero todos los centros de los pueblos es el mismo. El que hemos estudiado, gracias a las producciones y el valor afetido de ese campo valenciano, que hemos podido llegar a hacer carreras o trabajar en otros sectores, pero hemos ido, y hicimos todavía, del campo valenciano. El que pasa, cuando las tierras se abandonan, ¿quín valor queda? Y el riesgo que corremos, como por ejemplo, de cremarse y producir una barbaridad e incluso un problema posiblemente también de cuestiones humanas. Pero además de eso, y es para mí lo más importante, sobre todo, la valoración de las chiquitas acciones que feu cada día, acciones diarias de los trabajadores y los trabajadores del campo y de la industria alimentaria. Que cada día, laborales o festivos, feste de todo tipo, seguíu al sambos de matí, sovint, molt de matinada, fins a la vesprada, sense contar horas, per atrever-los a terra, alimentar el ramat o fer que los alimentos y los alimentos elaborados nos arriben todos los días a los mercados, a las tendas, a los menjadores de las escuelas, a los hospitales, a las residencias, a todas las cuinas de todas las llars del mundo. A todos. Així som i així seguirem sent d'importants i necessaris. Recordeu, si no, quins serveis eren els més urgents i els més indispensables en el temps de la pandèmia i a cap a on miràvem. Aquí venia del camp. Jo vas estar en algunes voltetes, dices. Per tant, és que necessitem i sa soberina alimentària, la soberania que siga tinguda com una de les més importants d'aquesta societat. No una de les més importants, la que més important. Perquè podem estar sense anar a la sanitat, podem estar sense estudiar, si volem, però tenim la mania de menjar tots els dies sin voltes. És que podem. I si treballs el que feu vosaltres i deguem dignificar i valorar com es mereix. Necessitem líders i referències al nostre sector, com ara José Vicente o Enrique. Necessitem relleu de joves que ajuden a aplicar i modernitzar més encara al camp amb tecnologies apropiades als temps que estem, augmentant la seva qualitat, les seues millores en condicions laborals, però evidentment també la qualitat que obtenim dels productes, dels aliments, torni a dir aliments. Necessitem personal que investigue i apliques reivindicacions i peticions. Per fer-ho un poquet, un poquet, no volem molt, que ens acompanyin un poquet per fer-ho un poquet més fàcil, el nostre treball diari i millorar la nostra aportació a aquesta societat, que, vos torni a dir, mos necessita pràcticament sense saber. I per això, i així Enrique me donarà el Raúl, l'altre Enrique, des del CIRA, des de l'Ajuntament, sabeu que, per acompanyar-vos, i a l'altre de la mà teniu el camp pel sireni, teniu un amic i un aliat en aquest ajuntament. Moltes gràcies i molt bona vespre a tots. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots. Només ens queda que felicitar els dos guardonats, José Vicente i Enrique, i a tots per la vostra assistència. Fara n'hi ha un xicotet refitxeri i com a record d'este dia tan especial se vos regalarà una planteta. Molt bona nit a tots. Gràcies. Gràcies.